La lucha contra la obesidad en el Día Mundial de Lucha contra la Obesidad, justamente hoy, 13 de noviembre, nos visita el doctor Agustín Fernández, que es cirujano, que trabaja para una institución, que trabaja particularmente para el CIMIN. Bueno, ya nos va a explicar bien cuál es la relación. Doctor, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto poder terminar el día con ustedes y, sobre todo, a través de ustedes, poder llegar a la comunidad sanjuanina para hablar de un tema que, la verdad, que es muy delicado, que hay que decirlo, es una enfermedad la obesidad y, como tal, habría que empezar a tomarla de esa manera y sacar de lado tanta estigmatización, tantas burlas también y también discriminación que sufren las personas que padecen de esta enfermedad. Ahora, cuando hablamos de obesidad, estamos hablando particularmente de personas que ingieren mucho alimento, es una cuestión metabólica, es una cuestión de mala alimentación, de falta de alimentación realmente importante. ¿De qué estamos hablando? A ver, es todo eso que has nombrado y más. Porque sí, hay mucho de hábitos poco saludables, pero no es solamente el como mucho o como mal o me muevo poco. También hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la genética de la persona, con otras enfermedades que la llevan también a padecer esto y con respecto a la alimentación. Y sí, la verdad que vemos, desgraciadamente, que no es solamente un bueno como mucho de todo, sino que a veces ciertas cuestiones económicas limitan el acceso a nutrientes de calidad y termina siendo, también por el tema de tiempos y demás y el ritmo de vida que llevamos con más de un trabajo, termina siendo un bueno como lo primero que encuentro y muchas veces eso son cosas altas en calorías, pero con pocos nutrientes o ultraprocesados o ese tipo de cosas. O sea, hay que evaluar en cada persona en particular por qué tiene esta enfermedad y por eso es que tenemos que hacer tratamientos personalizados. Y que por otra parte, la gente en los últimos tiempos con este del ritmo de trabajo, con esto de tan desestabilizado que tenemos en cuanto a los horarios, la gente particularmente no come bien, come mucha comida chatarra, muchos lomos, muchas cuestiones esas que engordan más que otra cosa, más que alimentar. Claro, ese es el tema, que es lo que las nutricionistas le llaman mucho calorías vacías. Porque sí, tienen muchísimas calorías, pero a la hora de ver los nutrientes, y la verdad que aportan poco y nada, y eso también nos lleva a quizá consumir en mayores cantidades o también hay muchos factores del estrés propio del ritmo de vida actual, también que nos lleva a, bueno, termino el día y el heladito, la bebida alcohólica, o esa compensación como para, bueno, si tuve un día duro, me premio con esto. Y eso, bueno, nos va llevando quizá a hábitos que no terminan siendo muy saludables, que de a poco nos van acercando a esta enfermedad. Bueno, esos malos hábitos, ahora vamos específicamente a lo tuyo. ¿Cómo perjudica la salud? ¿De qué manera? Bien, la obesidad, como te decía, es una enfermedad como tal, de hecho está definida por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad. Pero encima tiene esta característica tan particular de generar otras enfermedades asociadas. Diabetes a la cabeza, pero también hipertensión, problemas articulares, problemas incluso en el sueño, una larga lista de cánceres que se asocian con la obesidad, y también muchos factores psicológicos que terminan apareciendo, en cuadros de ansiedad, de depresión, secundarios a la obesidad. Que ahí a veces se plantea si es la obesidad en sí misma o el impacto social que tiene la obesidad en esa persona. La enfermedad que trae la obesidad más preeminente, más predominante es la diabetes. La diabetes, de hecho, en los últimos congresos se ha estado hablando de plantear como un sinónimo de ambas, de esa conjunción, como diabetesidad, o sea, como mezclando un poco las palabras, porque se ve que van de la mano y que a la inversa, cuando uno hace un buen tratamiento del peso, consigue también un buen tratamiento de la diabetes. Bueno, ¿qué genera el hecho de que el obeso no sea tratado, no sea cuidado, no concurra al médico? Eso desencadena la muerte, ¿verdad? O puede desencadena la muerte. Claro, a largo plazo lo que notamos es que la obesidad afecta la calidad de vida y la expectativa de vida, por principalmente estas enfermedades que van apareciendo a lo largo de la vida de una persona que padece obesidad. ¿Y hay mucho obeso en San Juan? En San Juan sí, tenemos, dentro de lo que es a nivel país, estamos en el top 5, lo cual es muy preocupante. ¿Ah, sí? Hay algunas estadísticas que hablan de que incluso con las últimas encuestas nacionales de factores de riesgo que vamos escalando en ese podio, lo cual es muy preocupante. Hay muchos factores, sería bastante largo charlarlo, pero sí vemos... Pero algunos como para tener en cuenta. A ver, mucho tiene que ver la elección de los alimentos que se hacen acá en San Juan y también se ha visto cierta relación, por supuesto hay que estudiarlo más seriamente, con ciertas actividades laborales que son muy típicas de acá de San Juan. ¿Como por ejemplo? Y se ha visto que el roster que tiene a veces la gente que trabaja en la minería y el no poder adaptar un plan nutricional a cuando están arriba, que de hecho yo en mis inicios aquí en San Juan tuve también una experiencia ahí en la mina y me di cuenta de que claro, es todo riquísimo, hipercalórico, porque hay un gasto calórico que lo amerita, o al menos de la gente que de verdad ha trabajado en la mina, porque yo que estaba como médico ahí no era el caso. Pero eso después, cuando esa persona baja a la ciudad, claro, sigue por ahí con el mismo ritmo, porque se habitúa a eso y claro, acá en la ciudad no tiene el mismo gasto calórico. O sea, no queman tantas calorías, o sea, sigue con el mismo ritmo de comida, digamos, con la misma alimentación, pero no queman calorías. A eso, por ahí, tema muy sensible acá en San Juan, sobre todo con el tema de lo que es el calor, esta cuestión del poco tiempo que hay en la jornada laboral entre el turno mañana y el turno tarde, que uno llega a la casa, tiene que picar algo y volver de inmediato, también a veces afecta porque terminamos yendo a la solución más rápida por una cuestión lógica, tengo que volver a trabajar. Lógico. Entonces, esas cosas quizás son las que, bueno, se está estudiando si hay algo más que lleve a tener hábitos que no son del todo saludables. Mucho sedentarismo también. Y el sedentarismo, ahora fíjate que eso fue una cuestión bastante rara de la pandemia, cuando se empieza con esto de, bueno, se puede empezar a salir, a tener actividades físicas, había gente que con tal de salir del departamento empezó a hacer caminata, empezó con el ciclismo y empezamos a ver que ya no había tanto sedentarismo como antes, pero tampoco se generalizó la práctica deportiva. Aunque sí, en San Juan, bueno, ya lo sabemos que es cuna del ciclismo, se ve mucho el tema de ese tipo de actividad física y se ha hecho una apuesta importante por todo lo que es el deporte. El tema del atletismo también se ve mucho. Yo creo que en eso, bueno, nos ayuda a todavía no llegar al puesto número uno a nivel país. Doctor, y cuando vos das las charlas de obesidad, ¿qué es lo que más le interesa a la gente? ¿Qué consulta? ¿Qué es lo que quiere saber? A ver, consultan mucho sobre las distintas opciones de tratamiento que ofrecemos. Puntualmente hay una que creo que es el mayor motivo de consulta por la novedad que implica, que fue la posibilidad de, interesado justamente por traer más opciones a San Juan, haber conseguido certificar a EITOM, nuestro equipo interdisciplinario, para la colocación del balón gástrico ingerible, Alurion es de su marca, que se caracteriza puntualmente por eso, porque es ingerible, o sea, se traga directamente, no se pone por endoscopía, no requiere una cirugía, es un proceso ambulatorio que te lleva unos 15 a 20 minutos, no más que eso, y que permite un buen descenso de peso de entre un 10 a 15%. O sea, ¿qué sería? ¿Qué toma la gente? Digo, para que la gente lo quiera aclarar, porque realmente me resulta muy interesante. Explicado sencillo, que es como a mí me gusta hablar, porque yo considero, va todo el equipo, que somos personas ayudando a personas, no más que eso. Es un balón que va a tener una capacidad de 550 mililitros, que viene tan bien plegadito, que tiene el tamaño, el dispositivo que uno ingiere, de una pastida, son muy conocidas acá en San Juan, el ibuprofeno que viene en cápsula, o algunos antibióticos, que bueno, no son chiquititas, pero es algo que se traga sin problema. De hecho, en el consultorio tengo una muestra y al lado un caramelo, de estos que vienen caramelitos de miel o los de menta cristal, tienen el mismo tamaño. De hecho, es un poquitito más chiquito que el caramelo de menta cristal. Eso se traga, llega hacia el estómago, se comprueba con una radiografía, para saber que efectivamente llegó, ahí lo inflamos, el proceso de inflado son 5 minutos, hasta que termine de pasar todo el líquido, una nueva radiografía, para comprobar que está todo en posición, se retira el catéter, que es muy finito, es más finito que el tubito de las lapiceras, y ese balón queda ahí durante 4 meses, y después de ese tiempo se va a degradar una valvulita que tiene, se vacía espontáneamente, y la persona, cuando va de cuerpo, elimina el balón naturalmente. ¿Y está comprobado que baja cuánto de peso? Entre un 10 a 15% con el acompañamiento del equipo. Por lo cual, la verdad que para hacer algo nada invasivo, es un muy buen resultado. ¿Y qué tipo de acompañamiento? ¿Tiene que ir a visitar? A ver, el equipo justamente se compone por nutricionista, personal trainer, psicología y la parte médica. Entonces, le brindamos todo ese acompañamiento, y de esa manera no solamente garantizamos que tenga un descenso de peso, sino que adquiera los hábitos saludables para mantener a largo plazo ese peso saludable. Qué bien, qué interesante, doctor. Y todos aquellos que estén interesados en cuanto a los amigos televidentes, ¿cómo tienen que hacer? ¿Dónde tienen que dirigirse? Bien, nosotros atendemos físicamente en los consultorios de CIMIN, Sanatorio de Alta Complejidad, y pueden contactarse mandando un mensajito de WhatsApp al 264-624-3561, o llamada telefónica al 422-7428. Bien. Pueden también, en redes sociales, encontrarnos como Atom, también tenemos una página web como Atom, y un celular que usamos mucho para lo que es información, más que nada, es el 264-628-4815. Bueno, de todas maneras, a los amigos televidentes les digo, ya les vamos a tomar en privado todos los números de teléfono, y después se los vamos a estar reiterando, porque es realmente muy interesante lo que nos has contado, doctor, y me parece revolucionario para todas aquellas personas que estén muy interesadas en bajar de peso y no quieren hacer esas grandes y eternas dietas que, en definitiva, en muchos de los casos que yo conozco, no surten efecto. Claro, es que ese es el problema. Cuando uno habla de dieta, y a veces lo decimos en broma, tienen más fecha de fin que de comienzo, porque no son sostenibles en el tiempo. Claro. Y a eso es a lo que apuntamos nosotros, a hábitos saludables que se puedan mantener en el tiempo. Bueno, doctor Fernández, muchas gracias por la visita, y te comprometo a que nos sigas visitando como para seguir hablando de este tema. Un gusto, y saben que cuentan con nuestro equipo para lo que necesiten. Bueno, muy, pero muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a otro sector del estudio. Vanessa Olivares, adelante, por favor. Sí, Raúl, muchas gracias, muy interesante.